¡Hágate cuenta! ¿Cómo se quedan si les contara que en una ocasión encontré a dos compañeros en el Conalep, pues echando el delicioso, ¿no? Pues resulta, güey, que en el Conalep, pues a veces digamos que había muchos salones que estaban vacíos En el Conalep en el que yo iba, había unos salones en los cuales neta se estaban muy alejados y muy vacíos, güey, y te podías meter sin pedos Pues resulta que a mí me tocó ver algo muy turbio, güey, de que neta ¿Qué acabo de ver? ¡No lo entiendo! Este, yo estaba, pues en el Conalep, iba en la tarde, y güey, yo necesitaba hacer la tarea porque necesitaba entregar un proyecto como para la siguiente clase, y me acuerdo, güey, que ya llevo todas mis cosas, güey, iba cargando todo, y en eso escuché como que como que andaban aplaudiendo sin las manos, ¿no? Pues resulta, güey, no le presté tanta atención, abro la puerta Y yo como de ¡Wow, wow, 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 wow! Me quedé en blanco, lo único que se me ocurrió decir fue como de ¡Provecho! Menos, tú estás pendejo, ¿ok, hijo?